Comienzan a bajar las aguas del río Guaíba, luego de dos semanas de la inundación que afectó gravemente la ciudad brasileña de Porto Alegre. Tras haber llegado a picos de 5,30 metros, la cota del río ya bajó a los 4,70, aunque se mantiene por encima de la cota de inundación que se ubica en los 3 metros. Es así como las aguas siguen cubriendo algunos barrios del centro de Porto Alegre y de su zona metropolitana. Mientras tanto, en los sectores donde bajó la inundación, algunos aprovecharon para poder hacer algo de orden. Así lo cuenta Alexandre Ribeiro, líder comunitario en el barrio Menino Deus. Ayer vinimos a ver el barrio y todavía había agua, y hoy el agua bajó, entonces la gente vino a limpiar sus casas. Según los expertos, pasarán varias semanas hasta que descienda el nivel del río y se drene el agua que inunda las calles, viviendas y algunas infraestructuras claves como el aeropuerto internacional Salgado Filo. Dice el más reciente balance de la defensa civil que la tragedia climática ha dejado hasta el momento cerca de 2,2 millones de damnificados y estragos en 461 de los 497 municipios del estado de Río Grande do Sul.